Hoy se vence el plazo para la actualización domiciliaria, es un tema que genera muchísima expectativa en el país, mucha gente trabajando para el tema de cómo cambian su domicilio a tiempo para poder votar a donde están viviendo y no tener que transportarse del día de las elecciones hasta el lugar específico donde está registrado en este momento. Lastimosamente sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 700 mil hondureños, de los cuales solo 28 mil tienen su domicilio en Estados Unidos. Ellos o vienen a Honduras o se quedan sin votar.